¿Qué tal amigos? Bueno, no sé si cuando veáis este vídeo estáis... ya habrá pasado un DM o no, no sé si lo comentaremos, ¿vale? Lo tengo que hablar con Caris, porque evidentemente hay más temas y bueno, la verdad yo voy a dar mi opinión aquí y luego si en un DM pues sale el tema, sale. La cuestión, Alberto Mene, que ayer se metió en un canal carrasquista y sabéis que no me gusta etiquetar, pero en este caso esta youtuber sí se considera carrasquista de hecho incluso tenía el nombre en su canal como carrasquista, con lo cual es verdad que ya luego se lo quitó pero bueno, de todos he sabido que es carrasquista cérrima y por supuesto, para mi modo de entender la vida creo que es totalmente respetable que cada uno piense en lo que quiera. Hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en el más allá hay gente que cree... yo lo respeto todo, ¿no? En algo que ve, que no ve, que no ha visto, te cuenta alguna cosa y te la cree es decir, sobre esto no hay nada escrito, con lo cual yo ahí no me meto, ¿vale? En lo que sí me meto es primero en resaltar algunas cosas, ¿no? Bueno, primeramente creo que Albert Domenech ha cometido el error de meterse en un canal donde el debatir es complicado, ¿vale? Debatir es complicado pero porque ya él mismo se estaba dando cuenta que la propia persona que tiene que moderar el canal la dueña no le hablaba en un tono normal, ¿vale? Digamos que se lo tomaba a lo personal el hecho de que Albert Domenech haya defendido a Antonio David en la causa contra Rocío Carrasco que luego me hace gracia porque yo sé que al final Albert Domenech, aunque no sea un personaje público como sí lo puede ser Antonio David Rocio Carrasco, para algunos youtubers sí es un personaje para sacar contenido de hecho, en alguna ocasión, cuando dice algo curioso, yo soy el primero que también lo hago no es del que más hable, por supuesto, pero de los youtubers no me refiero pero sí que de algún modo alguna vez reacciono, ¿vale? Bueno, esta dueña del canal, pues se refiere a él en un tono demasiado extremista y demasiado enfadada, ¿no? Vamos a dejarlo en enfadada, ¿no? No sé el motivo, bueno, sí es el motivo, es extremista en este sentido y al ser extremista, yo ya he dicho que en la vida, en todo lo que sea de extremismo en todos los ámbitos de la vida creo que es malo es decir, en política, en televisión, en religión, todo lo que sea un extremismo es malo yo creo que en la neutralidad es donde creo que se llega al acierto pero bueno, cada uno puede pensar como quiera en el caso de Albert Domenech creo que sé y me consta que esta persona ha visto todo de Albert porque le interesa sacar contenido de él y eso es lo que no entiendo es decir, si tú has visto que Albert sí es cierto que estaba en la concentración y bueno, creo que incluso lo ha aclarado bastante bien, ¿no? Se le empujó un poco a que estuviera ahí en la foto la otra foto pues fue algo off the record como él mismo había dicho, que se le ofrece una entrevista como un periodista le va a decir que no a una entrevista con una de las personas más buscadas y más silenciadas de toda España pues por supuesto que dice que sí, ¿no? yo no le daría más vuelta al tema de la entrevista, ¿no? que tuvimos entre todos porque haya habido un conflicto entre Antonio y otro youtuber o sea, yo ya, ese capítulo está más que cerrado la cuestión es, yo creo que Albert Domenech es verdad que se confunda al entrar aquí no por nada, sino porque aquí no se va a poder debatir y hay extremismo, de hecho hay un chico con el que ha tenido problemas por Twitter que incluso prácticamente le dio a entender que lo iba a demandar a ver, yo no tengo en conta de ninguno de los que estaban hablando dejarlo claro, simplemente que creo que su extremismo no les hace ver quizá la neutralidad esa neutralidad que hemos tenido, tanto por ejemplo en este caso Albert, que es de la persona que estoy hablando, como yo en ocasiones cuando hemos visto que Antonio David no nos ha resultado algo bien de lo que ha hecho, como lo ha gestionado, lo hemos criticado entonces, al igual que hemos defendido a Antonio David y hemos visto injusto el acoso y derribo que se le ha hecho y el negocio que se ha hecho y demás se nos ha sacado vídeo, tanto a él como a mí o se le revelan los de la marea azul a Antonio David no, no es que nos revelemos es que nadie tiene la verdad absoluta y en el caso de, o sea, en el tema de la docuserie sí que le voy a dar siempre la razón mientras que un juez no diga lo contrario pero en el resto de cosas sigue siendo un personaje público del cual voy a seguir hablando y habrá veces que esté de acuerdo con las cosas que hace con las actitudes y habrá otras veces que no pero no de Antonio David de Antonio David a Rocío Carrasco y de todo el mundo entonces, este canal ¿por qué digo que es extremista? porque todo lo que ha hecho Rocío Carrasco es defendible al 100% todo y todo lo que haga Antonio David es criticable al 100% entonces, este tipo de canales que no cuestionan, no cuestionan ni un ápice lo que pueda llegar a decir Rocío Carrasco con las dudas que tienen los de la marea azul y gente de la marea azul que no se cuestione también en algunas ocasiones ciertas cosas de Rocío Carrasco me parece que se pierde la neutralidad ¿vale? porque ni todo es 100% como pueda decir Rocío Carrasco ni todo es 100% como pueda decir Antonio David evidentemente nosotros nos agarramos a sentencia la de Rocío Flores estaban hablándolo con Alberto Mene y decía, claro, es que eso está ahí yo, la sentencia que haya ahí de menores está ahí es que no hay más no puedo decir que no puedo negar lo evidente si cuestiono o me pregunto cómo se habría llegado a esas circunstancias eso también me lo he preguntado yo y bueno, cómo se han puesto con él por preguntarse cómo se habría puesto esa chiquilla para llegar a ese extremo y ya luego que los padres somos responsables de la educación de los hijos es decir normalmente cuando veis que unos padres pasan del hijo o de la hija veis que está mal criado y veis que acaba normalmente mal mal no sé, la delincuencia en estupefacientes ya me entendéis cuando hay una crianza con amor con cariño con apego con límite pero sin restricciones es decir digamos como un psicólogo más o menos que ya hay muchos programas de televisión al respecto te enseñaría cómo más o menos se debe de hacer ¿no? aparte que la lógica impera normalmente la lógica impera ¿no? cuando eso se da no tiene por qué haber ningún problema con Antonio David Rocío Flores no ha tenido nunca ningún problema lo ha tenido con Rocío Carrasco yo me pregunto lo mismo que Alberto Mene pero evidentemente si hay una sentencia hay una sentencia sí que es cierto que digo lo mismo que Alberto Mene vale esos meses o esa condena hubo una reinserción sí la aprobó sí satisfactoriamente también no hay más que hablar entonces yo lo que veo aquí que ha habido una que la recontrae de cinco personas contra una es cierto que la culpa la tiene porque se ha metido ahí a sabiendas de que había varias personas que ya había tenido conflictos con ellas en redes sociales por falta de objetividad porque una cosa es que tú hagas una crítica constructiva y otra cosa es que tú hagas una crítica destructiva y he de reconocer vale he de reconocer que había una una muchacha una tal Sai que sí que es verdad que más o menos con ella se podía hablar pero me da coraje de que esta chica no hubiera visto los vídeos de Albert si los hubiera visto vale yo creo que ni siquiera se hubiera subido al canal al directo estoy segurísimo que ni siquiera se hubiera subido lo que pasa es que claro cuando le empieza a plantear cosas y él le va diciendo que eso está en mis vídeos es que eso está en mis vídeos es que eso lo reconoció en mis vídeos en contra de Antonio David esto nunca ha dicho eso de Rocio Carrasco nunca he confirmado esto entonces lo que digo con canales extremistas o con personas personas no me gusta hablar de canales ya está personas creo que cuando hay personas extremistas no hay que darle pablo porque al final no se va a llegar no hay un debate sano vale no hay un debate sano es a lo que me refiero entonces me ha dado como lástima de ver como no podía hablar cuando se le preguntaban tres cosas seguidas cuando la propia dueña del canal se le ponía hecha una fiera literalmente es como yo lo he sentido y lo he vivido y lo he escuchado como una fiera preguntándole como si fuera ella la propia Rocio Carrasco defendiéndola que me parece estupendo pero creo que cuando tú invitas a alguien al canal o lo haces subir creo que tienes que tener bueno cierto decoro con la persona que tú invitas ¿no? y másime si él entra de buenas que entró de buenas y pese a la caña que se le estaba dando él se mantuvo bien tranquilo eso pesado evidentemente no va a estar tocando las palmas y saltando de una pata pero evidentemente había cosas que creo que la propia dueña moderadora del canal tendría que haber primero moderado el chat segundo moderado ya no solo los comentarios del chat simplemente moderar en plan de oye Albert está haciendo una crítica de que en el chat le están diciendo machista y de todo que menos que decir o comentar algo al chat ¿no? aquí no voy a entrar en la guerra de moderadores sí, moderadores no no me estoy refiriendo que yo sé que ella no podía moderar lo que cada uno fuera a decir evidentemente pero sí que en un mínimo comentario cuando Albert se había quejado del chat de que le estaban insultando que menos que decir oye chat tenemos un invitado nos gustará más nos gustará menos nos lo creeremos más nos lo creeremos menos nos caerá mejor nos caerá peor nos parecerá más objetivo menos objetivo pero vamos a dejar lo que hable y vamos a tener respeto por el invitado ¿vale? yo creo que eso hubiera sido lo mínimo pero bueno ya eso está en la educación de cada uno y ahí no podemos entrar ¿no? y ya luego pues bueno insisto es que el error ha estado en entrar en un canal donde yo ya previa cuando me lo han comentado que había subido digo bueno no va a poder no va le va a pasar como a Raquel Mosquera con Sálvame te vas ahí con la sensación de no haberte podido explicar bien le van a dar la vuelta a todo como así ha pasado y cuando tú les planteas cosas a ellos te cambian el tema entonces no me parece justo no me parece justo y evidentemente pues en este sentido pues le brindo mi apoyo pero evidentemente la pata la mete en el momento que él entra a darle pablo a este tipo de personas ¿no? bueno dicho esto no sé vosotros cómo lo habéis visto si lo habéis visto si no lo habéis visto veremos si lo comentamos en un DME o si no también depende de los temas que tengamos me gustaría que dejase eso así vuestro comentario siempre respetuoso no vayamos a hacer como otros siempre respetuoso y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo